¡Suscríbete! Yo soy el director de marketing del Barça y digo, todos payados. Muy bien, pero te digo una cosa. Me parece una estrategia comercial fantástica. Te digo una cosa, Josep. Aun mereciéndolo, Xavi e Iniesta no estarían en los tres finalistas al Balón de Oro si España no hubiese ganado el Mundial. Lo duda alguien en eso. Sin duda. No sé. Tiene que ir del bosque también a buscar al Balón de Oro. Oye, pues sería un detalle que le invitas. Buen detalle. Sería un detalle que le invitas. Y no va a recibir. Guardiola se ha planteado invitar a del bosque incluso a Iker Casillas y a todo el Real Madrid. Y a Ramos. Intentando que todo el Real Madrid vaya también. Hombre, pero lo que sí es... Creo que es Nair y Forlán. De verdad. Hablamos en serio. Pero Josep, lo que... O sea, Guardiola lo que quiere es hacer equipo. Piña. Me parece bien. Y dice que vaya todo el equipo. Y dejando muy claro. Y vosotros pedís que vaya a quién. Del Bosque y Casillas también. No, que vaya al principio. Que vaya al principio. Pero del Bosque no va a ir. No le van a dar el Balón de Oro. Claro. Y da por su cuenta que se lleve a quien quiera. Del Bosque a Luis. La diferencia es que... Los de la FIFA, por una vez y que se lleve a presente, lo organizan bien porque lo ponen un lunes. Bien. Los del Príncipe de Asturias... Ahí está. Lo organizan un viernes. Ahí está. Y al día siguiente, casualmente, jugaba al Barça. Pero a ver, Ciro. No, 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 no. A ver, un momentillo, Ciro. Por favor. Ciro. Por favor. El Príncipe de Asturias, que yo sepa, no es solo fútbol. Bien, bien. Pues se debía... Que hay gente que incluso... Sí, pero ¿sabes más? Hay gente... Incluso hay científicos que han hecho algo más que... Vas allá. Pero igual a los científicos... Y uno de los científicos los llamaron para preguntarle a ver a qué día les iba bien. Estás hablando de... Seguramente, como son futbolistas... No tienes ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. No estás hablando de más. Siempre veo en la pincha. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Pero, Julián, ¿qué dices? Que no tiene ni idea. No tiene ciro ni idea. Pues ya está. No, no, no. No, no. No, no. Julián, ¿por qué sabes tú tanto de esto? Pues por lo mismo que tú, porque estoy en el jurado. Bueno, pues explicarlo, ya está. Muy bien. No lo ha explicado. No había más días que un viernes. No hay mejor imagen para algo. Cuando soy un ignorante, solo pregunto. El príncipe de Asturias se tiene que entregar un viernes. Pero si a un viejo la control al mismo día. Vamos a ver, por favor, Ciro. Había que me olvidar sabiendo que no haya liga el sábado. No, señor. Que había liga el sábado. Ahora, a ver, os pido que está. No había liga el sábado. Ciro, Ciro. No había liga el sábado. Ciro, pero ¿de qué hablamos? ¿Estamos en broma? Ciro, está de coña, está de coña. Y una cosa, el viernes permite que cualquier persona de cualquier país del mundo pueda regresar. Está de coña. Incluso pasar un día en Asturias, que no está mal, ¿eh? Y el jueves. No está mal pasar un sábado en Asturias y volver el domingo en el lugar. Y el lunes. No está mal. Si vas el lunes, pierdes. Y el lunes. El lunes y el marzo en el trabajo. Y el lunes. Si eso se desmonta, perdón, Gonzalo. Si eso, o estar de coña. El debate no es el príncipe de Asturias y el día. Un segundo. O estar de coña o es desmontable de una. Vamos a ver, si están viajando desde hace dos años y medio el mismo día del partido. ¿Y qué tiene que ver? Si están viajando el mismo día del partido. Seis títulos han ganado viajando el mismo día. Pero, entonces, si no... Seis títulos, Damián. Mírame. Seis títulos. Si están viajando el mismo día del partido. Damián, ¿a ti te parece una prepotencia por parte de Guardiola? Sí, ya tenemos claro que sí. Llevarse, no lo digo. Llevarse a toda la plantilla es un gesto de prepotencia del Barça. No, me parece una doble moral decir que no puede ir un sábado, un viernes, cuatro, cinco, o el Barça o ningún jugador a que vaya un lunes. Josep, a mí como imagen me parece que no hay mejor campaña de marketing que la imagen de estos tres jugadores siendo el primero, el segundo y el tercer mejor jugador del planeta durante un año. Creo que eso es una campaña de marketing. Creo que la campaña de marketing, que no sé si luego hablaremos de ello, es lo del equipo. Que un diario francés de 275.000 copias de un DVD con el 5-0 este fin de semana. Pero si lo hacen por el Madrid. No, no sé si lo hacen por el Madrid. De verdad, el detalle de Dermel convenciendo a la dirección del equipo para repartir el 5-0 en DVD, para toda Francia, no tiene precio. El fin de ciclo Hermel. Al final resulta que soy empleado del Barça. Se confirma que tú... Están equivocados. Para que luego diga Hermel. Hermel, la iniciativa del equipo diario francés de prestigio que distribuye el DVD del 5-0 este tipo de semana. A mí me parece que tiene mucho más mérito cualquier jugador de la selección española que cualquier compañero del Barça en esos títulos que van a recibir esos tres futbolistas individualmente. Elías, ahora que tú digas que esto es marketing, ¿por qué no puede ser que el vestuario está unido y todos quieren estar ahí con ellos? Porque son premios individuales. ¿Por qué tienes que hablar de marketing, Elías? Porque eso es una campaña de imagen innecesaria. Perfecto. No entiendo. ¿Tú crees que Villa no quería estar en el Príncipe de Asturias? ¿Quién? ¿Me garantizas que Villa no quería estar en el Príncipe de Asturias? No, no te lo garantizo. ¡Ah! Es una cosa. Pero en el Príncipe de Asturias, querido. A mí el lunes me gustaría estar en Madrid, pero yo trabajo en Barcelona y mi deber es estar en Barcelona, ¿correcto? Pues David Villa tenía un partido el sábado y se debe a su club y a ese código interno que le obligaba a estar 24 horas antes en su ciudad. ¿Qué demagogia? ¿Qué demagogia, Josep? Si el equipo está viajando el mismo día del partido, no se puede hacer eso demagogia. Lo primero es que jugadores como Pedro, como Villa, como Piqueo, como Puyol no puedan recoger el Príncipe de Asturias y sí puedan recoger el Balón de Oro, que no tiene nada que ver. Pues te lo explico muy fácil, Gonzalo. 24 horas después de la entrega no hay ningún partido. Pero es que con lo que pasó en Pamplona se te cae ese argumento al suelo, macho. Que no, que no. Con lo de Pamplona. Pero si llegó a las 8 y cuarto el partido, por favor. No puede ir el día antes. 24 horas antes de un partido, 48 horas antes de un partido, tú no puedes participar en ningún acto promocional ni estar fuera de Barcelona. ¿Correcto? Porque van a ganar tantas veces el Príncipe de Asturias que es que van sobrados. No, no, pero es que no puedes, no puedes ir. Son normas. No puedes ir, Gonzalo. También es una norma llegar con tiempo a un partido y ellos no llegan. O sea, que no me venga con que las normas aquí se cumplen todas, porque no es verdad aquí, macho. En un estado de alarma, ¿eh? ¿Cuántas veces ha habido un estado de alarma en democracia? Con más razón me lo... ¿Sabes cuántas? Con más razón. ¿Sabes cuántas? Con más razón. ¿Y por qué a las 10 de la mañana están así sin salir de Barcelona? El Barça ha ido en autocar a Milán y no se le han caído los anillos, ¿eh? ¿Y por qué a las 10 de la mañana qué hacen en el hotel todavía así cruzado de brazo? ¿Qué hacen? Qué vergüenza. A las 10 de la mañana. ¿Sabes qué hacen? Cumplir órdenes de la Federación Española de Fútbol. Por nada. Son máquinas. Son máquinas. Lo hacen todo perfecto. No hemos contado todavía las presiones que recibió la Federación que hicieron obligar al Barça a jugar el sábado. No lo hemos contado todavía. Es cuando se cuenta. Solo recibió una. Que Villa no vaya al Príncipe de Asturias. Mira, si sí vaya al Balón de Oro, a mí me parece de delito. Sí, señor. Mira, me puede juntar todas las milongas que tú quieras, pero me parece de delito. Como tú te saltas los códigos, tú te debes saltar los códigos de tus jefes, de tus empresas, te debes saltar los códigos de disciplina. O sea, tanta piña que hay en el vestuario, pues por recoger el Príncipe de Asturias y como imagen de club y como que ha habido 8 o 9 jugadores titulares de la selección. Tú quizá te saltas las normas a la torera, pero hay unas normas... ¿Dónde me estás contando si habéis empezado un partido a las 9 menos 45 minutos tarde? ¿De qué me hablas de saltarse las normas, macho? O sea, no puedes. ¿De qué me hablas de saltarse las normas? Acabo, Gonzalo. Si fuera la entrega del Balón de Oro en viernes, tampoco irían a recogerlo. A ver si lo entiendes. Andando. Fíjate, no me lo creo. Tampoco irían. Si fuera el día antes de un partido, andando. No me lo creo. Que el Balón de Oro se lo dan a los tres y por ser viernes no van. No me lo creas. No te lo creas. No me lo creo. Pero por supuesto que van. Van andando. Viva campeón. Viva campeón. ¡Viva campeón! ¡Viva campeón! Gracias.